¿Cómo están amigos? ¿De verdad? Un buen día para todos, un día viernes. Vamos a ver qué trae con el tarot de Marsella y a cuidarse. Hay mucho peligro ahora en la calle, ¿sí? Mucha violencia, demasiada. Por ejemplo, vamos con Aries. Aries sale con la carta del rey de copas que indica abogado en camino, puerta, alguna negociación, conversaciones con gente, pero de trámites, pero para los que tengan problemas laborales o de repente juicios estancados, el 6 de espadas no señala nada bueno, sino complicaciones. Le dar la espalda a la rueda del destino, eso me indica claramente como que es un día medio complicado y sobre todo acá sale una dama, pleitos entre parejas. Mucho cuidado con Aries porque sale el mago al final, pasando las 3 de la tarde o 6 de la tarde, la situación ya parece en las copas. Aleluya. Eso quiere decir que todo vuelve a su normalidad. Bendición para las parejas sobre todo. Pasan en paz, tranquilos. Para los amigos de Tauro sale el 8 de espadas. El diablo. Cuidado, porque yo no quiero varios Ronis García dando golpes a medio mundo. Cuidado con las mujeres. El amor no es golpiza. El haz de basto indica el dominio sobre la persona. Relaciones bastante turbulentas en el camino que pueden ser dañinas, Tauro. Si estás aguantando maltrato o para tus hijos también, denuncien. Vamos para el trabajo. Sale el sumo sacerdote. Habla un día viernes donde se hablará de ti y también hablarás con gente muy importante. De repente una oportunidad por ese lado. Géminis sale con muy, muy buenas cartas. El sol. El sol cuando sales en este caballo está marcando claramente el progreso. Estás marcando estudios, profesión o un empleo donde tú estás con tu bandera de la mano. Sale aquí acompañado de un rey de espadas. Gente que son pesados en tu entorno, como en toda empresa, pero tienes que saberlo sobrellevar. El bolsillo lleno, no sé, para los negociantes, como que alguna cobranza. Y por último, cáncer. Cuando escucho perros ladrar a lo lejos, quiere decir que cáncer tiene que cuidarse mucho de abladurías. Y gente malévola que lo está mirando, lo está chequeando y ya ha pasado hasta mosquitos. Entonces, gente cizañosa. Cáncer le da la espalda a todo eso. ¿Y a qué mira cáncer? A dos de espadas, un contrato. Hoy día vas a firmar un contrato muy importante. Tú no esperabas una llamada, pero pasadas a las dos de la tarde, que es lo que me está indicando, sales firmando un contrato muy jugoso y ventajoso. La salud de cáncer está regular, hay que tener cuidado. Penas y familias que vienen de un momento a otro.